Comoda le debe 96 mil millones de pesos a una empresa llamada Terramoda. O sea, que Nicolás Mora embargó a Ecomoda. Para mí, que don Armando y don Mario utilizaron a la pobre Betty y ella metió al novio en todo ese rollo. Ecomoda, por fuera, está debiendo 15 mil millones de pesos. Don Armando le pegó a Nicolás la otra noche, ¿se acuerda? Ay, no, no sea bruta. Eso fue porque ellos se dieron cuenta que Betty le estaba poniendo los cachos. Por eso se pegaron. A mí lo que cabe en la cabeza es cómo Betty le pone los colores al novio. No, 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 no. Es que con el rejante papito, presidente de compañía, mija y rico, cualquiera, mi amor. ¿Y las del cuartel? Están en el baño, Marce. Se la han pasado y metidas todo el santo día. Parece que estuvieron malas. Ah, ¿sí? Pero estarán enfermas porque malas siempre han sido.